Fin de Olimpiadas Interprofesionales, tenemos vía telefónica a una nueva delegada, en este caso de los abogados, Luz Souto, la presentamos. Luz, ¿cómo andás? Bienvenida, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros muy bien aquí, desplegando un poco el fin de semana, se viene un fin de semana muy agitado, muchísima actividad en la ciudad de Necochea, va a haber shows en vivo, va a haber un montón de cuestiones que tienen que ver con el cumple de Necochea y también hay Olimpiadas Interprofesionales con doble fecha, ¿no? Contame un poco qué se viene. Sí, fin de semana cargadito, con doble fecha, sí. Arranca hoy, aparte. Sí, hoy con Lúdica, que vamos a jugar al póker y al Xenga en Corona. Ok, Parador Corona, ¿a partir de qué hora? A partir de las 20, 30 horas. Son las dos actividades en simultáneo. O sea, el que quiere ir a jugar al póker, va a haber mesas de póker y el que no sepa o no quiere ir a jugar al póker, van a estar en las mesas de Xenga. Así que a partir de las 20, 30... Soy muy bueno en el Xenga. Que soy muy bueno en el Xenga. Sí, sí, he mejorado el pulso con el correr de los años. Porque, y antes estaba medio tembleque, ahora creo que me podría ir bien al Xenga. ¿Cómo es la modalidad del Xenga? ¿Es solos, en pareja? El Xenga es en pareja, sí. Ok, bien. Sí, y bueno, y está bueno que haya, porque tiene sus secretos el Xenga. El año pasado, que fue la primera vez que lo hicimos, había gente que tenía, pero te digo, unos métodos para jugar que había, no sé si los habían estudiado, estaban practicados. Yo creo que todo aquel que estudia el reglamento del Xenga, porque viste que hay gente que te aparece con el reglamento abajo del brazo, porque el Xenga tiene eso de que es un juego familiar, quizá que es un juego descontracturado, y después yo me imagino, no sé, por ejemplo, me imagino los abogados que se aparecen con el reglamento del Xenga de abajo de cuántos dedos se pueden utilizar y todo eso. No, no, no. Es un concepto erróneo. No, y muy aplicados los infoprofes, que me están mandando mensajes desde hoy a la mañana, que me cargan porque van primero, viste. Están terribles, están subidos a una ola que están terribles. Están en un poni, que igual la que el poni es petizo, pero igual duele cuando te caes. No saben todavía si es petizo o alto, pero están ahí. Luz, escúchame, vos sabés que se lo pregunté a todos los delegados, porque han pasado a Grobetes, Arquinges. ¿Por qué les va tan bien este año los infoprofes, que en otros años estaban borrados de la lista casi? Bueno, o sea, primero y principalmente está muy bueno que les vaya bien, porque está muy bueno que haya competencia y que haya otros colegios que resurgieron. De hecho, ellos resurgieron mucho cuando unificamos los colegios con los profes de Educación Física y los Info. Eso realmente les dio como un empuje por la cantidad de gente que han sumado. Y bueno, y está buenísimo, porque siempre está bueno que en las Olimpiadas haya esa especie de competencia entre los colegios y de cantidad de gente. Lo voy a compartir con vos, que sos delegada de otro colegio también, Luz. Me mandaban hoy la tabla de posiciones, captura de pantalla. Van primero. Bueno, y una cancioncita, quieren bajarme y no saben cómo hacer. ¿Viste? Nada, y yo digo, ¿por qué? Y me ponen emojis, ¿viste? La gente son los infoprofes, son inmuebles. Es una sensación que ellos todavía no han experimentado nunca, la del triunfo. Así que está bueno, está bueno. Yo les diría que empiecen a mascar chicle porque se pueden apunar estando tanto ahí en la altura. No, están, y bueno, veremos cómo les va este fin de semana. Bueno, lúdicas. Jueves 20.30 en el Parador Corona con un poco de póker y un poco de yenga. Sí, y un poco de bebida y un poco de comida y un poco de todo. Ok, y todas esas calorías que ingerimos el jueves las tenemos que bajar el sábado. Contame un poco qué hay el sábado. Exactamente, y el sábado tenemos una de las pruebas estrella de la Olimpiada que es el orientatlón. Es la carrera nocturna, ¿no? Exactamente, es una carrera nocturna que se hace por equipos adentro del parque y el objetivo es buscar con un mapa, digamos, donde están marcadas zonas de búsqueda, puestos de control. O sea, el equipo tiene que ir con linternas por el medio del parque, donde no se ve nada, buscando puestos de control que están ubicados en los mapas, en las zonas de búsqueda que nosotros marcamos. Claro, o sea, no es solo una disciplina física, sino también hay que usar el ingenio para saber el ingenio y el valor, porque a mí me da mucho cagazo andar por el parque a la noche. Y la gente avisarle que no es que están haciendo rituales, sino que es la competencia, por favor. Claro, están los olímpicos haciendo la orientatlón. No, vos no sabés lo divertido que es. Bueno, ya lo has hecho vos. Sí, 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 sí. Y la verdad que tuve un momento, mira, justamente hablando de los teclas, yo les diría, por favor, que traten, por ejemplo, de evitar ciertas personas que parece que están disfrazadas para la ocasión, pero no. Por ejemplo, el señor Moscusa es uno de ellos, que te lo encontrás ahí en el medio del parque de noche y es complicado, es complicado. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo atado ahí hasta el otro día o por ahí. Bueno, es utilizar la logística, un poco el ingenio para poder pasar por todos los puestos de control y poder ganar la competencia, ¿no? Porque, digamos, es velocidad, pero también un poco de ingenio. No, no, de ingenio y de estrategia también, porque muchas veces los equipos no quieren, por ahí hay equipos que no corren rápido y quieren caminar y ven como los puestos tienen su puntaje, ven a ver qué puestos les conviene ir a buscar para juntar más puntaje y por ahí no irse tan lejos corriendo. O sea, es una carrera adaptada para todo el mundo. Si quieren caminar, caminar. Claro, a mí me daría mucho cagazo separarme del grupo, por ejemplo. A mí me dicen, che, anda que el puesto de control. No, no, no quiero. Bueno, mirá, eso es algo, yo hace como ya 15, 16 años que es clavo, pero hay algo del orientatlón que siempre me resulta, pero muy divertido, que es que en el medio de la nada, que no se ve absolutamente nada, la gente empieza, Raúl, Raúl. No, me muero. Como que están perdidos. Y por ahí, allá a lo lejos, alguien dice, acá, acá, como si fuera que te ve. Claro, 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 pues en medio de la oscuridad, es maravillosa la prueba. Sí, realmente algo re lindo. Para ordenarles y ayudarles un poco al trabajo, al gran trabajo que hacen los delegados, Luz, ¿cómo es esto? Todos los que están ya inscriptos, tienen tiempo de inscribirse, aquellos que no lo han hecho todavía para practicar estas pruebas justamente, y hay que preinscribirse, ¿no? Digamos, en el orientatlón para armar equipos. Sí, nosotros en principio siempre los fines de semana, por una cuestión organizativa, digamos, cerramos la inscripción a la prueba de fin de semana hoy. Ok, bien, bien. Sobre todo porque, bueno, por el tema del seguro y demás, porque tenemos un seguro que mandamos los listados. Sí. Así que, digamos, que la gente que participaría de fin de semana tiene que estar inscripta al día de hoy. Bien. Y después la idea siempre, sobre todo en las lúdicas, que por ahí, ya te digo, este año estamos pero súper poblados de gente, la gente aparece en las pruebas y van 150, 170, así todos los fines de semana, la idea es que se preinscriban, así a nosotros nos facilita un poco el trabajo para hacer los cuadros y demás. Bien, bien, perfecto. Pero bueno, obviamente que si alguien decide ir ese día, también lo puede hacer, y al orientatlón también. Ayudame con punto de encuentro y horario del orientatlón. Bien, corona, lo mismo. Bien. A las 20 horas. Eso el día sábado. El orientatlón, sí, inicia a las 21 horas y termina a las 23 horas. Vos tenés dos horas, reloj, exactamente, para hacer la carrera que vos quieras. Y cada vez que pases por un puesto de control, eso te puntúa y hace sumar puntos a la hora del regreso. Sí, exactamente. Pero tenés que cumplir las dos horas a rajatabla y volver. Bien. Volver a las dos horas porque si no se empiezan a descontar puntos. Bien. Estás escuchando... Realmente, yo siempre les digo que es una, a los que están por primera vez y demás, que no se la pierdan porque es una experiencia realmente linda. Es una de las pruebas estrellas, el orientatlón que tiene. Bueno, estamos charlando con Luz Autodelegada de Abogados que quieren salir del fondo de la tabla. Si les parece, repasamos los puntos porque esto va a quedar para un título de diarios. La palometa del Vasco Esparza nos hizo salir del fondo de la tabla. Sería una declaración de quien les habla porque, bueno, nos fue muy bien en la pesca y salimos del fondo de la tabla. Abogados, 17 puntos y medio en el fondo. Agrobetes con 21 puntos, Arquinges con 23, Salud está con 24, Contadores con 28 y los Infuprofes con 31 puntos. Ellos mismos se catalogan así. Está muy linda la tabla, ¿no? Para nosotros, claramente, pero está buena la tabla. Nosotros nos divertimos igual. 31 puntos y medio. Hemos ganado mucho. Luz, sé que sos una de las mentoras de pruebas y que estás ahí en todas las reuniones presentes. Contame un poco qué se viene para adelante, qué se viene en la segunda mitad de octubre. Y tenemos varias actividades. En principio podría ser algún rural bike el próximo fin de semana. Después se viene tenis. Bien. El último de octubre es ese, ¿no? Sí, sí, se vendría tenis. Siempre, viste, todo lo que sea al aire libre dependemos mucho del clima y demás. Exactamente. Pero bueno, y el rural bike, y quedan muchas carreritas también en el OCR. Sí. Quedan buenas actividades. ¿La segunda fecha del fútbol, se sabe, primeros días de noviembre? Sí, la segunda fecha del fútbol podría ser el primer fin de semana de noviembre, sí. Me encanta. Ahí ya tenemos un paneo, un adelanto de lo que se viene. Entonces repasamos hoy, jueves, a partir de las 20.30 en el Parador Neptuno. Lúdicas, jugando un poco al póker y al yenga. El sábado se viene la Orientatlón, también punto de encuentro en Corona, a partir de la hora 20. A las 9 de la noche se larga la Orientatlón. Luz, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Besos grandes y buen fin. Adiós. Ahí está. Luz, auto, delegada de abogados. En este caso, que, bueno, llamativamente están ahí militando el fondo de la tabla. Sí, un colegio que supo ser campeón no hace tantos años atrás, digamos, ¿no? Después llegó esta seguidilla de los contadores. Pero bueno, bueno, porque esto, como ella misma decía, va variando, va cambiando. Va cambiando mucho. Le mando un gran saludo al Vasquito Esparza, que nos sacó del fondo de la tabla el fin de semana pasado. Abrazo a todos los profesionales. Se viene fin de Olimpiadas, entonces. Comienza tu día. Necesitas arrancar. La mañana te...